La consulta del número correspondiente al 12 de julio de 1936 es la siguiente. Querida amiga, la vida me ha jugado una mala pasada. Lo que usted me aconsejó estaba acertado, pero han surgido complicaciones imprevistas. En efecto, mi festejante se enojó al ir yo a esa estancia y tal incidente sirvió para cortar nuestras relaciones. Le confieso que la estadía en la estancia no fue lo que me esperaba, pues pasábamos largos ratos frente a frente con ese caballero sin decir una palabra. En el momento de despedirnos me quiso arrancar una promesa, pero yo le dije que no me parecía el caso, ya que a él yo no le inspiraba ni palabras ni gestos. Me respondió que el carácter inglés es así de poco hablar, que envidiaba a los latinos dicharacheros, pero que él aún en silencio se encontraba muy a gusto junto a mí. En cuanto a los gestos, eso fue tan solo una forma mía de decir significando que no me arrancaba flores o que no me seleccionaba discos a mi gusto. Siempre hacía oír los de su predilección, pero él lo comprendió mal, creyó que yo le reprochaba que no intentase tomarse libertades conmigo. Respecto a eso, aclaró que si nuestras vidas habrían de unirse, para eso quedaría tiempo. Qué poco romántico, ¿no? Yo sinceramente esperaba un beso de pasión para terminar de saber si él me agradaba o no. De todos modos, no le prometí nada. ¿Qué quiere decir yes? Ignoro esa palabra. Y como usted lo anticipó, eso surtió efecto, porque ha escrito a mis padres invitándonos a todos para las vacaciones de invierno a partir del día 9 de julio, por dos semanas completas. Es posible que aceptemos, pero lo que tengo ahora que contar es tan triste que me abruma y no sé cómo expresarme. Pocos días después de volver del campo, mi papá me llamó aparte. En su escritorio nos aguardaba nuestro médico de familia. En la más total confidencia, me dijo que mi ex festejante estaba algo delicado de los pulmones, según lo revelaban los análisis recientes. Padece de un principio de cierta enfermedad altamente contagiosa. Yo no daba crédito a mis oídos y hasta pensé que se trataba de una treta de mi papá. El médico agregó que yo debía rehuir su compañía y que dado el enojo surgido apenas dos semanas atrás, yo debía aprovechar esa excusa y no verlo más, hasta que lograra curarse. Al día siguiente vi a la madre y a la hermana de mi ex festejante casualmente en un comercio y las noté cariñosas conmigo, pero terriblemente entristecidas. Quedé convencida de que todo era, desgraciadamente, verídico. Además, al día siguiente, sin consultarme, mi mamá me dijo que a las 5 teníamos hora con el médico para tomarme algunas radiografías. Ya hemos visto el resultado. Estoy sana. Ahora bien, ¿qué hacer para ayudar a mi querido amigo? En este momento me avergüenzo de haberlo hecho sufrir. Tal vez un día la vida nos vuelva a unir, porque creo amarlo de verdad. ¿O será compasión? Le ruego, amiga consejera, que me ayude a dilucidar mis verdaderos sentimientos. Anhelante espera, espíritu confuso, provincia de Buenos Aires. La respuesta de la redactora es la siguiente. Espíritu confuso, pero generoso. Confío en que saldrás adelante. Seguramente lo que sientes ahora por él es compasión, sumada a la nostalgia de días más jubilosos. He consultado con un médico y me ha dicho que puedes verlo como amiga, tomando precauciones. Trata de no acercarte mucho y de acostumbrarte a palmearlo solamente al encontrarte con él, mientras que al despedirte puedes darle la mano, ya que enseguida tendrás posibilidad de lavarte las manos con jabón y luego empaparlas en alcohol. Sí, ofrécele tu amistad, pero no de manera repentina o sospechosa. Espera una oportunidad propicia, pues los afectados por esa enfermedad desarrollan una gran susceptibilidad. No le dejes ver tu compasión, dado su carácter es lo que más le heriría. En cuanto a tu futuro, no olvides que el inglés es un extraño pero bello idioma. Hasta siempre, María Luisa Díaz Pardo. De este mismo número de la revista Mundo Femenino, en dos páginas faltan las imágenes recortadas con ligera correspondientes a las siguientes leyendas. Coqueto conjunto para cocktail, realizado en seda moiré, con casquete julieta, según la nueva moda inspirada por la superproducción Metro Golden Meyer, Romeo y Julieta, del inmortal William Shakespeare. Foto MGM. Y la nueva sensación del cine, Diana Durbin, propone a las jovencitas este luminoso conjunto para ciclismo, realizado en jersey de hilo blanco, destacándose los bordes con vivo en zigzag color rojo. Foto Universal Pictures. Detrás de la ventana de la habitación ya descripta, se ve un primer patio, cubierto por plantas de parra que se trepan y enroscan a un tejido de alambre colocado a modo de techo. Más allá, canteros con rosales y jazmineros. Por último, una gran higuera que sobrepasa la altura del tapial lindante, con un terreno donde se construye el edificio de dos pisos destinado a la nueva comisaría. Uno de los albañiles de la obra se protege del sol con una boina vasca de la que escapa el pelo rizado, negro como el bigote espeso sobre la boca grande y como los ojos que miran desde los andamios por entre las ramas de la higuera en dirección al patio de rosales, jazmineros, parrales y ventanas cubiertas por cortinas de gaza blanca con motas verdes. Agenda 1935. Marzo. Martes 14. Santa Matilde. Reina. Agenda vieja y peluda. Hoy te empiezo con una viuda. Miércoles 15. San César. Mártir. Pedí adelanto. 15 pesos para regalo vecino-viuda, regalo-viuda y gastos generales. Sábado 18. San Gabriel. Arcángel. Timba en la criolla. Pasa perico con el auto. Domingo 19. San José. Milonga en el club. Convide a Pepe y a los hermanos Barros. Dos vueltas. Me la deben para la próxima. Miércoles 22. Santa Lea. Monja. Cita a las 19. Clarita. Jueves 23. San Victoriano Mártir. Cita en la criolla. Amalia. Conseguir coche. Sábado 25. Anunciación de la Virgen María. Viuda. Dos de la mañana. Domingo 26. Pascua de Resurrección. Promesa. Ir a misa con mamá y Celina. 10 horas. ¿En camilla? Jueves 30. Beato Amadeo. Cita en la criolla. Amalia. Pedir coche a perico. Anular. Gripe. Pedir pancho. Avise Amalia. No. Pancho peligroso. Que espere la gorda. Sentada. Como que no se canse. Abril. Martes 14. San Isidro Mártir. Cobre sueldo menos adelanto. Ay, Juna. Jueves 6. San Celestino Mártir. Falté trabajo. Gripe. Cama. Recaída. Viernes 7. San Alberto Mártir. Falté trabajo. Gripe. Cama. Lunes 10. San Terencio Obispo. Falté trabajo. Gripe. Levantado entre casa. Martes 11. León 1. Papa. Vuelta al yugo. Jueves 20. Santa Adalgisa Virgen. Gané 120 pesos Timba Club. Sábado 22. San Anselmo Obispo. Llevar pancho Timba a la criolla. Los barros me la juraron. Domingo 23. San Alberto Mártir. Ir salida de misa. Pedir disculpas Clarita. Clarita finiquitada. Que se haga rogar por su abuela. Juro por mi honor fidelidad viuda. Alias la tranquila. Jueves 27. Santas Ida y Cita. Falté cita viuda. Culpa. Semillón la criolla. Pancho papelón. Vomitó mesa. Recordar pedir disculpas viuda. Alias la buena. Julio. Viernes 7. Santa Rita. Llega a 20.15 tren de Buenos Aires con pupilas de vacaciones. Dar vistazo. Sábado 8. San Adrián Mártir. Milonga Club Social. Prestar guita pancho Timba a la criolla. Perdió. Me apunté un poroto en el social. Domingo 9. Santa María Goretti. Falté cita a misa. Imperdonable. La piba más linda del mundo plantada por un pobre desgraciado. Día entero en casa, encerrado. Escusa, tos. La verdad de la milanesa, qué lindo es dormir hasta las 12. Lunes 10. San Félix Mártir. La vi. Se creyó el cuento de mi hermana. Gracias, Celina. Se ve que sos serio. Preferís quedarte el domingo en casa para curarte el resfrío y trabajar el lunes. Se ve que sos preciosa. Jueves 13. San Anacleto, papá. Van tres días que no la veo. Cita viuda 23.30 horas. Viernes 14. San Buenaventura. Gracias, San Buenaventura. La encontré a la salida de la novena. Mabel, 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 Mabel. A las 22. Cita con Celina y su hermanito. Un servidor para cine. La película que menos entendí en toda mi vida. Sábado 15. San Enrique, emperador. Milonga íntima en casa de Mabel. Despedidas a Juan. El mundo es mío. Domingo 16. Virgen del Carmen. Se me volvió a Buenos Aires. Puedo hacerme monja y entrar al internado. ¿Quién me lo impide? Es mi vocación. Septiembre, martes 10. San Casimiro, Mártir. Faltan 10 días. Miércoles 11. San Germán, Rey. Faltan 9 días. Cueves 12. San Serafín, Obispo. Faltan 8 días. Viernes 13. San Eduardo, Rey. Faltan 7 días. Sábado 14. San Calixto, Obispo. Faltan 6 días. Me pelaron 97 pesos en la criolla. Domingo 15. Santa Teresa, Virgen. Cumplir promesa. Ir a misa. Faltan 5 días. Lunes 16. San Gallo, Mártir. Faltan 4 días. Cita Amalia en la criolla. Conseguir auto, Perico. Martes 17. Santa Eduvigis, Mártir. Faltan 3 días. Miércoles 18. San Lucas Evangelista. Pasado mañana. Jueves 19. San Pedro de Alcántara. ¡Mañana! Viernes 20. Santa Irene, Virgen. Tren procedente de Buenos Aires. Llega a 20.15 horas. Es más linda de lo que me acordaba. Nos dimos la mano delante de la vieja. Sábado 21. San Mateo, Apóstol. Día de la primavera. Día de los estudiantes. ¿Cómo tardás en llegar? Excursión a picnic en estancia La Carola. Cita. 7.30. Frente Confitería La Moderna. Celina lleva comida. Soy el ser más feliz de la tierra y prometo ante Dios comportarme como un hombre de verdad. Juro no contarlo a nadie y casarme con ella. Domingo 22. San Mauricio Mártir. Salida tren 10.30 horas. ¿Qué lejos está diciembre? Me tiró un beso con la mano delante de la madre. A estas horas ya estará en el colegio. No. 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 ¡Gracias!